Hermanos, cuando buscamos el rostro del Señor, podemos reconocernos en el rostro de los pobres, de los enfermos, de los abandonados y de los necesitados que Él pone en nuestra mano. Y este encuentro también se convierte para nosotros en un tiempo de gracia y salvación, porque nuestra vida es una misión preciosa, no es un peso de soportar, sino un don para ofrecer. Nos fuéramos de pie y agradecimos el celebrante y cantamos Ceder y Leal. Ceder y Leal 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Señor, entiendo ustedes, nos bendiga la cruz del Santo Evangelio, y nos bendiga el Señor Jesucristo, y nos salva. ¡Gracias! ¡Gracias! Una escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es escucha y traer, el Señor nuestro Dios es el último Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todos tus brazos y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo, el segundo es amarás a tu prójimo como alguien. Hay otros mandamientos más grandes que ellos, los clima de Dios, muy bien, tiene razón al decir que hay un solo Dios, y no hay otro más que Dios, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con toda la fuerza, y amar al cuerpo como a sí mismo, vale más que todos los trocautos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acercadamente de Dios, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabras del Señor. Y el Señor Jesús. El Señor Jesús. El Señor Jesús. El Señor Jesús. largar. Y aquí llegamos hoy a un punto cúlmide, a un punto cúlmide. A un punto púlmide. A un punto de subimportancia. De subimportancia. De subimportancia. Donde hace una distinción muy clara entre el sacerdocio del antiguo dictamen y el sacerdocio de Cristo el sacerdocio del antiguo dictamen y el sacerdocio de Cristo porque el sacerdocio de Cristo nos puede salvar en forma de Dios nos salva en forma de Dios y entre eternamente e intercede por nosotros ante el Padre Jesús Jesús se ofrece para siempre Jesús llegó a ser desperfecto para siempre Jesús es el sacerdote de la nueva llanta por excelencia aquel que ofrece aquel que medica aquel que intercede no solo el que ofrece el sacerdote es el que ofrece ¿qué ofrece? ofrece el sacrificio ofrece el sacrificio en el antiguo testamento ofrece el sacrificio de los corderos inmolados al Señor el cordero pascual que recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto la liberación ofrece el cordero pascual ofrece los sacrificios y distintos otros ofrecimientos pero Jesús que ofrece se ofrece a sí mismo ¿sobre qué altar se ofrece? ¿sobre qué altar se ofrece? Jesús se ofrece sobre el altar de la cruz Jesús se ofrece sobre el altar de la cruz el sacerdote el sacerdote porque ofrece y que altar usa la cruz y a quien ofrece a sí mismo Jesús se ofrece a sí mismo Él es el sacerdote es el altar y el abismo por lo cual somos perdonados los pecados por lo cual somos predivinos Él es el sacerdote el altar y el abismo por la cual se nos abre a nosotros el camino del cielo porque Él no tiene que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y después por lo que vuelve sino que ofrece un sacrificio una vez más por todo ofreciéndose a sí mismo y este ofrecimiento de Jesús que nos abre la puerta a la sacerdote nos va a constituir una nación santa un pueblo sacerdotal agradable a la sacerdote para que nosotros también volamos desde el sacerdote que nos acompañe común común no porque sea una cosa más común dejado de lado sino que común tiene común que podamos ofrecer el sacerdote común de los fieles ofrecer nuestros sacrificios ofrecer nuestras oraciones ofrecer nuestras alabanzas ofrecernos a nosotros mismos como una o 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 una entonces unir también como el camino de nuestra realidad ofreciéndolo al Señor para unirlo a sus sacrificios a ese sacrificio salvador a ese sacrificio que nos implica a ese sacrificio que nos transforma a ese sacrificio que nos da la nueva vida ese sacrificio que establece una nueva y el teatro digamos por eso tengamos un corazón agradecido con el sacerdote de Jesús tengamos un corazón agradecido con este sacerdote de Jesús porque el cielo el sacerdote el altar la víctima nos ha traído la salvación y se ofreció para siempre y ese sacrificio nos abrió las puertas del cielo nos abrió las puertas del cielo y nosotros podemos participar en el sacerdote común pudiendo presentar al Señor nuestras oraciones nuestros sacrificios nuestras realidades unidos también a la Santa Misa que es la oración más perfecta que la Iglesia realiza ¿cuál es la oración más perfecta que la Iglesia realiza? la Santa Misa porque ofrece al mismo Señor hace presente al mismo Señor escucha la palabra del mismo Señor reza y intercede por lo que más delante del Señor se alimenta del Señor seduto del Señor de ese Señor que es el sacerdote de la nueva y eterna Iglesia con quien permanece para siempre y posee un sacerdote inundante porque inclusive los sacerdotes de la nueva alianza los sacerdotes de la Iglesia Católica ofrecen el sacrificio por su propio pecado ofrecen el sacrificio por su propio pecado Jesús se hace víctima Jesús se hace pecado pero no tiene manos al pecado y Jesús se ofrece esa vida pública por todos y también en esa salvación de Cristo aunque los otros hombres militares pecados e indignos muchas veces cuando perdonamos es Cristo que perdona cuando rugimos es Cristo que nos creemos cuando bendecimos es Cristo que bendice porque cuando consagramos es Cristo que consagra cuando bautizamos es Cristo que bautizamos cuando confirma el mundo es Cristo que consagra porque actúamos en personas de Cristo yo no pudo porque sea más bueno que vos y ella o que te vas a dar al contrario no sea peor que él que ella y que me es más allá pero actúo en la persona de Cristo por el ministerio que me fue cumplido entonces naturalmente cuanto más yo viva aquello que anuncio aquello que proclama aquello es más compenetrable y haya más coherencia entre mi vida y lo que realizo el testimonio será mucho más o el testimonio será mucho más pero por eso entonces acerquémonos a la puerta de la salvación acerquémonos a Jesús sin miedo ni temor con un profundo gozo con una profunda alabanza amando al Señor porque Él nos abre el camino de la salvación y al abrimos el camino de la salvación Él refleja lo que Él nos dice al ofrecerse con el sacerdote al tal y víctima Él realiza lo que Él nos dice ¿qué es lo que Él nos dice? ¿cuál es el mandamiento más grande? amarás al Señor con el uso y lo completa con el ojo amarás a tu paz y Jesús ama a Dios y es fiel a la palabra del Señor y en esa fidelidad la palabra en esa fidelidad al Padre en ese amor al Padre ese amor del Padre al Número ese amor del Padre al Número es un amor que viene hacia nosotros porque el Padre envía a Dios para salvarnos no envía al mundo para condenar al mundo sino que para que el mundo crea y es que se salve entonces Jesús en este sacrificio en este sacerdote siendo sacerdote al tal y víctima lleva la palabra al Padre ama al Señor y nos ama profundamente a nosotros también que produce a nosotros el efecto de la salvación produce a nosotros el efecto de la felicidad por eso pidamos al Señor que nosotros que nosotros también podamos encarnar podamos llevar a el alma la vida cristiana amando profundamente al Señor de quien lo vemos y amando profundamente a aquellos que vivimos los que habitan en esta tierra y en el Cristo arreglo aprendiendo de Cristo que es el sacerdote la vital y la víctima de la barbaridad y en su sacerdote definitivo se nos da la salvación Amén 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 que surja de nuestra audiencia como en el Espíritu Santo. Podemos, Señor, que nos ayude a ser de Dios. Para que, repudiendo la dedicación de Jesús, nos volvamos a dar a nuestros hermanos. Podemos, Señor, que nos ayude a ser de Dios. Para que construyamos un camino de paz, teniendo un conjunto de partida en la vida de la misericordiosa de Dios. Oremos, Señor, que nos ayude a ser de Dios. Para que podamos ver el objeto y reconocer el objeto de cada ser humano. Oremos, Señor, que nos ayude a ser de Dios. Para que recordamos que todos somos importantes, que todos somos necesarios, que somos todos los diferentes de la misma humanidad. Oremos, Señor, que nos ayude a ser de Dios. Señor, que nos ayude a ser de Dios. Amén. Un lugar no nos ayude a ser de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!